Con Sole y González ya nuestras cintas unidas, vamos a doblarla aquí, marcar 4 centímetros y sujetarlo con un alfiler. Repetiremos el proceso pero esta vez al lado contrario. Luego vamos a doblar nuestras puntas aquí, una va a irse por arriba en el centro y la otra por abajo. Sujetar, vamos a repetir el mismo proceso pero al lado contrario. También vamos a doblarlo aquí, una va a ir por arriba y otra por abajo. Sujetarlo, vamos a igualar aquí y vamos a darle a cada uno 8 puntadas y unir cosiéndolas. Suscríbete en el canal para tener todas las clases. Vamos a marcar el centro de una de nuestras cintas, posicionar la otra por detrás, unir las dos puntas, bajarlo al centro y abrirlo aquí. Vamos a reservar la otra, vamos a doblarlo, posicionarlo aquí por encima y vamos a darle 6 puntadas y formar el lazo. Vamos a aplicarlo por el principal. Disponemos de los materiales, envíos en todo el Paraguay. Luego vamos a cortar la punta, sellarlo y vamos a finalizarlo en una hebilla de 5.5 con grosso de 1 centímetro y este es el resultado. Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo en el próximo video. Y en el día de hoy va para Lulu de California. Un abrazo, Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!